Como le digo, la diferencia es que hay otra opción nada más para sacar la ciencia. Pero nosotros, al día a día, vemos que la gente muy poco se está inclinando a hacer las pruebas prácticas psicotéctricas y está tomando la opción de hacer curso de conducción completo, lo que hemos visto hasta el momento. En lo que respecta a NETA, el alumno viene y pregunta en lo que cree que se siente capacitado. Nosotros le damos las dos opciones, que son cancelar la prueba, que es 47.5, creo que es. Y nosotros, el C-Factura, y nosotros tenemos ya el personal calificado para que tomen esta dicha prueba, tanto psicotécnica como práctica. Una vez que dé el examen los resultados, nosotros tenemos 7 días, ¿no? Para nosotros, por informar a la ANT, por medio de un correo, una base, quién es la persona que aprueba, como también como reprueba. O sea, todos tenemos que ver en información. Cuchica, me da la opción para poder sacar, o sea, la facilidad de sacar. Más fácil, porque contar con 175 dólares se me hace un poquito difícil. Para 47. Para 47, ¿qué se va a hacer? Chuta, le agradezco porque es lo que yo necesito, la licencia. No, no va a ser justo que se siente capacitado. Sé lo que es cuando el modo de sistema hay, la ley de tránsito correcta. Sí, obviamente, la ley.